Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy ya me llegó mi pedido de campaña 7. Y bueno, pues otra vez lo voy a abrir así, porque como les dije la vez pasada, a mí me surten mi pedido bien temprano, chicas. Y llega a las 10 de la mañana, pues es temprano, ¿no? Y pues a esa hora todavía ando haciendo yo mis quehaceres y pues ya no me da tiempo de arreglarme, ¿no? Para salir a cuadro, aparte de que, pues este, yo creo que lo mejor en cuanto a esto, pues es que uno abra la caja. Bueno, a ver, voy a terminar de abrirla. Ya, chicas. ¿Y qué creen que pedí yo de la línea de colágeno? Sí, por supuesto que sí. Pedí unas cosas. ¡Ay, miren qué bonito color de los cepillos! Sí se los he recomendado estos. Vamos a echar esto para acá. Sí les he recomendado estos. Yo creo que sí en algún video. Pero bueno, para las chicas nuevas, la verdad es que estos salen, uf, de lujo, ¿eh? Y ahorita como que cambió un poquito el rojo. Como que lo veo más como con moraditos el rojo, ¿no? Ahora, y el rosa también cambió. O sea, sí, es que tengo los anteriores. Y por ejemplo, este rosa era como un rosa más clarito. O un morado más fuerte. Bueno, el chiste es de que están bien, salen bien. Te lavas muy bien la boca con estos. Yo, de hecho, son los que uso. Son los que tengo en uso. Y ahorita, pues ya. Había hecho yo un pedido grande hace un año. De unos seis paquetes y pues ya se me... O sea, pues se van acabando, ¿no? Los vas cambiando. Pero yo sí se los recomiendo. Bueno, el siguiente producto, chicas, como pueden ver, es este shampoo de Thalía. Que, pues crecimiento o que te brille o algo, pues quién sabe. La verdad es que no soy ni de estos productos ni de otros. Este, soy muy fan de decir. Es que son productos milagro, ¿no? O sea, a veces cumplen su función y ya. Y la función de este, pues es limpiarte el cabello. Y con eso me conformo. Pero este me gusta porque no tiene tanto acondicionador. Entonces, sí me lo deja bien, bien limpio. El siguiente producto... A ver... ¡Ay, me llegó el demo, chicas! Es que como sí me pasé ahora un poquito. Otras veces nada más estoy pidiendo lo mínimo, lo mínimo. Y ahorita sí me pasé un poquito. A ver. A ver, ¿qué sacamos? ¡Ay, es que estoy grabando con una mano! Bueno, pues aquí dice que... Estimada Dama Arabella, te informamos que en campaña 7 vas a recibir automáticamente en tu cajita tu pedido de la nueva fragancia para Dama Love in Rose de Arabella. ¡Uy, sí! Hay que hacer reseña, ¿verdad? Ya que me llegó el demo, sin querer queriendo, en su presentación original de 60 mililitros para que la conozcas antes de su lanzamiento oficial en campaña 23. A 71 pesos. Bueno. Pues vamos a recibirla con cariño. Vamos a sacarla. Total. Yo no la pedí, aunque me la van a cobrar. Obviamente. ¡Ay, miren! Está bonito esto. O sea, empaque muy sencillo. Ya vieron que venía rota la pestañita esta. Pero ahora es como 3D las flores. Y el... Este me recuerda al de diamante de Fuller. Al que tiene un diamantito aquí. Pero no sé cómo huele. No. Vamos a hacer reseña, chicas. Espérenla pronto. Bien, pues los catálogos. Ah, a ver. Vamos a ver a qué huele. Pues como a flores rosas. Oriental. A ver si dice que es oriental. Miren, miren, miren. Miren, miren cuánto pedí. Bueno, a ver. Aquí están los iluminadores. Voy a sacar primero. Voy a buscar los iluminadores. Entonces, aquí están. Uh, la lame. Uy, sí brillan bien, eh. Sí, porque la verdad... Tengo uno y las que tuvieron oportunidad de ver el video de me maquillo con productos de menos de 100 pesos. Está bonito, pero no brilla tanto. De hecho, a veces por eso termino yo usando otros que a mí me aporten muchísimo más brillo, más glow, ¿no? Más shimmer. Pero, este... Esto sí. Estos ya brillan más, eh. Ya como que cambió la fórmula. Miren, tan solo aquí se ve el brillo. Y también, este... En vivo, aquí en mi cámara, se ve mucho más brillo también. Ajá. Ya los veo bien. Esto sí. Me latieron. Miren qué bonito. También vamos a hacerle reseña, chicas. Ay, no sé. No sé si hacerle reseña larga. Yo creo que sí, pero lo me voy a concentrar en un short. Porque la verdad, pues, siento que tiene más difusión mi short que una reseña normal. Entonces, yo las invito a que en mi canal, en la página principal, vayan a la sección de short. Y ahí podrás encontrar varias reseñas. Entonces, me voy a enfocar haciendo el short en estos. Y ya después igual le haré un video pequeñito, ya nada más hablándoles qué onda. Porque yo sé que les gusta que les platique qué onda, ¿no? Bien, chicas. Ahora sí vamos con los labiales. Creo que son seis. Ajá. A ver. Sí, chicas. Son seis. Son seis. Aquí ya los junté. Miren. Aquí están. Bueno, a ver. Aquí son estos tonos. Pedí toda la colección completa. Está padre su empaque. Hasta que cambiaron el empaque, ¿eh? Y saben qué es lo padre? Que no viene con ese plástico horroroso aparte. Que le ponen nada más ahí un plástico impreso. Este sí viene grabado. Los hace ver mejor. Y es que creo que sí van a estar caros. Espero que la fórmula... A ver qué tal la fórmula. Rápido. También verán una reseña de este. Igualmente con un short. Para que vean las que no les gusta que esté con el bla, bla, bla. Que luego me reclaman. Este, pues rápido. Nada más los tonos y ya. Y ya después esperen a que yo les platique otro poco. Aquí está el otro tono. De hecho fue el que más me gustó. Este a simple vista. Es el tono rosa. Ajá. Está bonito. Ajá. Bien, chicas. Pues vamos a continuar. Pedí este. Miren. Tenía ganas de un maquillaje en barra. Miren. Maquillaje en barra. Alta definición. Y no está barato, eh. Es como de lo más caro también de Arabella. 70 pesos. Entonces quiero pensar que está bueno. Que es de alta cobertura. Ajá. A ver qué onda. Miren. Ese tenía muchas ganas de pedirlo. De este también esperen. De todos. De todos me voy a apurar a hacer videos. Bien, chicas. Vamos con los correctores. A ver. A ver. A veces, a veces no siempre. Miren. A ver. Pero miren. Está padre la presentación, Rosita. Obviamente pedí la base, chicas. La base. Acabado mate. Pedí el polvo compacto. Miren. El tono rosita. La verdad también se me hace bonito. Miren. Polvo compacto. Matificante. Está padre. Yo también tengo varios polvos de Arabella. Y ahora voy a pedir. Es que por eso ya ven que me estoy tardando en hacer pedidos, chicas. Porque yo qué hago con tanto maquillaje. Bueno, dice. Maquillaje líquido. Acabado mate. Con colágeno. Y pues miren. Ahora me gustó que viene así como. Bien limpio, ¿no? O sea que está bien nuevo. Miren. Se ve así. Ahora me gustó que venga así con este. Ligero faltante. Bueno. Y me pedí mi refill. De este de Thalía. Que me gustó mucho. Al igual que el de Rebeca Mendiola. Pero el de Rebeca Mendiola. Ya no veo que salga muy seguido. Pero este también salió muy bueno. Lo pedí en todo negro. Y pues ya pedí su refill. Y esta. Que no mandaron la de colágeno. No sé si a ustedes les mande la de colágeno. Pero en el principio. En la aplicación. Te especificaban esta. Y tú esperabas a que fuera la primera. O sea. En la aplicación. Va por página. Las claves. Conforme va cambiando la página. Abajo. En la misma pestaña. Tiene las claves. De los productos. Entonces. En la página 1. Que era donde estaba la máscara de colágeno. Pues te marcaba la 4 de Lash. No sé a quién más le pasó. A mí me pasó. Sin embargo. Aún así. Le pedí. Porque dije. A lo mejor es error de sistema. Pero ya vi que no. No sé. Qué onda. Porque la sustituyeron así. Pero la de colágeno. No venía. Y ya me quise preguntar a mi gerente. La verdad me dio hueva. Dije. Ay ya. Si me mandan eso. Si me mandan la otra. Porque de todos modos. Esta no la tengo. Esta tampoco la tengo. Entonces. Pues ahora sí. Que la máscara. Así se las quería de ver. Y esta sí. No lo pedí. Pero a lo mejor sí. Pero no. No creo. No. No, no la pedí. Pedí la una. La sombra de. La de metal. Y no viene. Entonces me la están sustituyendo. Ahí en la factura. Debe de decir. Y me metieron. Ahora sí que. Me pusieron este. Pero en vez de una sombra. De esa de gel. Chicas. Y el flyer. Que dice que. Tiene manzana. Pera. Bergamota. Flores. Y vainilla. Aquí está el flyer. De la nueva fragancia. Que es también como para 10 de mayo. Aquí está. Iba a pedir más cosas chicas. Para ganarme el premio. Pero no. La verdad no. Y bueno. El flyer invitado. Invitadora. Ahora no viene. Atractiva venta chicas. Y bueno chicas. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love. Y yo las estoy viendo. En un próximo video. Nos vemos. En un próximo video.